Número uno del mundo, del mundo del Counter-Strike Y es que no te enteras, chavalito ¡Que no te enteras, cojones! ¡Que no te enteras! ¿Por qué se oye por la derecha nomás? Y si me dejas Me pasaré toda mi vida Intentando hacerte sentir de la misma forma Pues ¿por qué has preparado un ritual satánico, coñor de guay? ¿Esto qué coño es? ¿Tú te crees que esto vale para foñar, tío? O sea, lo he escuchado bien Se presenta a la chavala en la habitación Y parece que va a invocar a ver el CEBU En vez de querer foñar, ¿esto qué es, tío? Yo preparándome para el directo del padrino Hola, ¿quieres casarte conmigo? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Qué he encontrado? O sea, yo he puesto... Es que había un vídeo del Jordi Wilde Con un fondo blanco diciendo Juno, ¿de qué? Hablando en inglés Y he encontrado esto que no lo he visto Este Este Esta postura es malísimo La pequeña poesía sobre los sueños Muchas gracias por ver mi perfil Espero que os haya gustado Y espero poder trabajar Qué guapo, tío Espérate, que aquí hay más, ¿esto qué es? Pues ok ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Cuándo han sacado una prueba de Ben-Hur, tío? ¿Qué es esto? ¿Pero esto de cuándo es? Está fuerte, el hijoputa. El Jordi Weiss ha tenido guinchado. Esto es el mayor... Esto es un fact, pero de manual. Este tío se ha tenido guinchado. O sea, de demasiado. De decir, escúchame, ya está. Basta, me aburro ya, incluso. Tengo que tocarle el coño. Estos elementos de aquí son mis colegas. Borja y Miguel. Los tres somos carteros. Cuidado que nuestro oficio no es que precisamente requiera un más... Solo tenemos un tema de conversación. ¿Adivináis cuál es? ¿Ese te parece raro? Chicas. Vais a ver un buen ejemplo. Cuatro novias para dos hermanos. Qué maravilla, tío. No, me da... ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué estoy viendo, tío? ¿Qué es lo que pasa aquí? de Nochevieja de José Mota. Parece una recopilación de queche de José Mota, ¿esto qué es, tío? Yo necesito la vostra colaboración total. La idea es que os compartiu en periodistas, que vosotros feu esta parte del programa. Yo que os inspireu de cop y volta, a mí me va a pasar lo mismo. ¿Tú qué? El Jordi ha estado en la tele? Bueno, casi, casi. El tenen apagado, pero el tienen. Yo que esta parte me la salto normalmente. Me gusta poder contarte esto. Eres un buen amigo. Pero Illo, Illo, o sea, ¿cuántas cosas ha hecho? Porque esto entiendo que serán cosillas de trabajos de actor porque le han salido y tal. Esto no se puede ver en ningún sitio. Y solo estoy tomando un precio. Soy el más barato en la ciudad. Vengan por mí, John. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. No hay nombres. De verdad lo digo, ya en serio. No hay nombres. Tiene que decir Juan en inglés, tío. Qué barbaridad la de cosas. Claro, eso estará escondido por... Vale, fue modelo. Modelo y actor. Qué fuerte, tú. No insult, ¿ok? Respect, playa. No, ni shut the fuck up. Sí. Shut the fuck up, ni shut the fuck up. You, bro, relax. Go play. No es necesario insult. Es un solo juego. Respect. 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 ¿Ok? Respect. Respect. Respect.